Diferentes capturas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes se lograron en el sector del mercado público. Cuatro hombres de 19 años de edad, otro de 33 años, uno más de 24 y otro de 28 años de edad, fueron capturados por la Policía Nacional en el momento en que tenían en su poder algunas dosis de estupefacientes. La última persona mencionada es de nacionalidad venezolana. Estas capturas se realizaron mediante los operativos de registro y control que se realizan en el municipio con el objetivo de combatir el microtráfico en Ocaña.